Música Ahora que hemos regresado de la pausa ha llegado el momento de que conozcamos que actividades se han estado realizando en el Parque Nacional de Ferias y en las casas temáticas de la avenida Bolívar a Chávez. Mientras tanto yo me voy a dar gusto probando todos los tipos de rosquillas somoteñas que hay aquí en la Casa del Maíz. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar y el Gobierno de China-Taiwán ejecutarán el proyecto de cultivo y mejoramiento de la eficiencia en la producción de artesanía de bambú en Nicaragua. La consejera de Comercio de la Embajada de China-Taiwán, Irma Chen, no se explica. Este proyecto va a llevar objetivo claro que se espera que a través de la transferencia de tecnologías y también de conocimientos y va a convocar varios talleres para capacitar a los productores artesanales que trabajando en bambú. Y ojalá que se pueda mejorar el nivel de vida y también ayudar a las pequeñas economías familiares. Y yo quiero también destacar de que cuáles son los protagonistas verdaderos de este proyecto. Claro que son los protagonistas presentes aquí. Y los papeles del Gobierno de Nicaragua, o sea, de la Embajada de China, son solamente para ayudar a todos los protagonistas a mejorar sus técnicas. Nuestros papeles son como promotores o facilitadores, mejor dicho. Y yo creo que ahorita está en el comienzo del proyecto, se necesita más paciencia y un firme voluntad y también su esfuerzo continuo para llegar a todos los objetivos establecidos de este proyecto. Y al final, os quiero felicitar y animar a que trabaje más y también que consiga las metas establecido en este proyecto. El proyecto será ejecutado durante el periodo 2016-2019 con el objetivo de impulsar el cultivo y manejo de tres nuevas especies de bambú, así como el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de producción de artesanos que se dedican a este trabajo. Espero de que vamos a tener nuevos conocimientos, porque miro de que van a venir ayudas de otros países. Y entonces espero de que vamos a tener capacitaciones, nuevas experiencias, nuevos modelos. Y dándole gracias a Dios y a nuestro presidente, que nos ha tomado en cuenta, porque nunca nos habían tomado en cuenta. Y ahora espero de que sí, vamos a tener nuevos conocimientos y quizás puede abrir mercadeo también. Nosotros hemos expuesto al gobierno, a los asesores también de China, que cómo hemos venido avanzando nosotros a través del tiempo con dificultades del desarrollo para podernos innovar, tecnificar, mejorar nuestra tendencia de competencia. Pero hay obstáculos, pero a la misma vez nosotros hemos podido desarrollarnos en esas pequeñas dificultades que no han podido a través de los años, como le digo. Pero hoy en día, pues, creo yo que ya hemos avanzado, tanto en innovación, experiencias que hemos vivido con otros países. La Embajada de China nos regaló una beca a 20 artesanos que fuimos a Guatemala, por parte del gobierno también de la República de Nicaragua. Viajamos, viajamos, tuvimos esa experiencia, venimos, echamos a andar todas esas experiencias. Hoy en día nos toca un reto también, que es el cultivo del bambú, que tenemos una deficiencia, que porque no tenemos muchas variedades o especies de bambú, que podamos explotarla nosotros. Tenemos una especie con que la trabajamos muy, y casi la mayor parte, que es el bambú sabubulgares. Pero hoy en día nos sorprende, pues, que vienen tres especies, que es algo muy importante para nosotros, que es para un poco mejorar nuestras técnicas, mejorar nuestra producción y nuestro producto, para llevarlo a cabo a un destino, al turista, al nacional. A través de este proyecto se construirá en el Parque Nacional de Feria el Centro de Promoción y Diseño del Bambú en Nicaragua, que consiste en un taller de procesamiento y una sala de exhibición de artesanía de bambú. Protagonistas de Herbolarias fueron invitados para compartir con las familias visitantes del Parque Nacional de Feria la importancia de los cocimientos, infusiones, té, tizanas y la medicina natural para la cura de enfermedades sin químicos. Estamos promocionando 18 productos. Nosotros comenzamos de un proyecto que Inaya formuló al MESCA, y el MESCA nos está acompañando. Este grupo comenzó con 40 y estamos activos ahora, 12 a 15. Nosotros partimos de 12 plantas medicinales, pero estas 12 plantas medicinales llevan un estricto registro, indagamos sus propiedades, cuidamos la producción en plantas, solo con prácticas agroecológicas, orgánicas. Soñamos en grande, no solo nos vamos a quedar con estos 18 productos, vamos a elaborar jarabe, graviola, cápsula, crema. Y lo que estamos promocionando hoy es linaza, chía molida con linaza, jamaica, canela, manzanilla, y champú, crema y jabones medicados. ¿Cuál es la importancia? La importancia es de ayudar a la población de que no consuman lo químico porque es lo que está matando, maltratando al ser humano. Y a posicionarnos del mercado porque el proyecto, el producto de nosotros es orgánico, 100% natural nuestro producto. En comparación a las otras competencias, no hay para mí porque ellos usan químico y el de nosotros netamente natural. En la Feria Herbolaria, protagonistas de viveros, terapeutas y productores de medicina natural intercambiaron experiencia y conocimiento en el Parque Nacional de Feria con compañeros del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA. Muchos de los participantes han heredado lo que saben sobre herbolaria de sus padres y abuelos que también practicaron la medicina natural. Muchas de estas plantas tienen propiedades muy elevadas y que si no se hacen de manera adecuada puede causarle daño a la gente. Por ejemplo, aquí tengo esta planta. Esta planta se llama genco. Es una planta muy medicinal. Se ocupa para purificar el estómago, para limpiar el estómago. Pero se ocupan dos hojas en un litro de agua. Y no se bebe de un solo, se bebe en cucharadas. Porque si no, le puede dar diarrea. Es como un pulgante, pero el exceso puede hacerle daño a la gente. En la actividad realizada en la Terraza 3, también se tuvo la oportunidad de conocer el acompañamiento que el INTA brinda a productores y viveristas en cuanto a certificación y distribución de semillas, plantas medicinales, frutales y ornamentales. El ICSA, que es el Instituto de Sanidad Vegetal, está creando la normativa para que los productores tengan todos los requisitos para poder reivindicar sus variedades de plantas medicinales. Ha llegado el momento de contactar a nuestros protagonistas para conocer de sus productos. Veamos. Mi nombre es Oscar Javier Arevalo, vengo del departamento de Masaya. Estamos aquí en el parque de feria ofreciéndole lo que es hamaca, los chinchorros, lo que es los chinos de palo recto, las montañeras, los bolsos. Mi dirección es del parque San Juan, dos cuadras hacia abajo, en Masaya. Mi número telefónico es el 8873-8411 y aquí los esperamos en el parque nacional todos los sábados y domingos, los sábados a partir de las 9 de la mañana a 9 de la noche y el día domingo de las 9 de la mañana a 9 de la noche también. Y los esperamos en la avenida Bolívar también, que ahí les ofrecemos los mismos productos que ofrecemos aquí en el parque nacional. Mi nombre es Mercedes Gurdian Mejía, soy protagonista del Tumaladalia, ya tengo rato de estar aquí en el parque nacional de feria. Ofertamos un sinnúmero de productos traídos de la montaña como pipianes, guanábanas, malangas, ayotes, plátanos, todo el producto que ustedes pueden ver aquí. Me siento como mujer muy contenta porque el gobierno nos está dando este apoyo, este gran apoyo. Y de esta forma estamos apoyando también en la campaña permanente el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Y estamos dispuestos a seguir adelante en este proyecto y agradeciéndole al comandante por el apoyo que nos está brindando a todas las mujeres, que nos esforzamos por tener un emprendedurismo. Me pueden contactar en el Tumaladalia al número 81 08 12 14. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Potosme del vivero Nambume. Nosotros estamos ubicados en el Rosario Carazo y también participamos aquí en el parque nacional de feria. Les esperamos que nos busquen aquí en el área de patio familiar. Nosotros traemos plantas medicinales, ornamentales y frutales. Tenemos plantas medicinales como la menta, el romero, el eneldo, la guanislama, el altamiz. Tenemos también frutales, plantas como guava, níspero, nancite, tamarindo y plantas ornamentales como la rosa o la guanita. Muchas de estas plantas adaptadas a climas calientes y el trópico seco, como es el clima mayoritario en nuestro país. Les esperamos. Nos pueden contactar al 85 74 81 24 o nos buscan allá en el vivero central en la comunidad de Caña Blanca en el Rosario Carazo. Un placer saludarlos. Mi nombre es Ángel Moreno. Formo parte del pequeño negocio que se llama Por la Senda de la Salud o PRONAPSA como sus sílabas así lo dicen. Estamos ubicados en Ciudad Arío, Matagalpa, específicamente de los tres metapos de media cuadra al oeste. Nosotros somos una pequeña empresa que tiene 10 años de estar laburando en el mercado nacional donde nos dedicamos a la producción y a la comercialización de productos naturales. Como pequeños empresarios tenemos una lista bastante amplia de productos. Tenemos 140 tipos de productos en cápsula, 40 tipos de fibras, 40 tipos de jarabes. Tenemos teces, ungüentos, aceites, una línea de cosméticos naturales también para el cuidado de usted y el de los suyos. Nos van a encontrar todos los domingos acá en el Parque Nacional de Feria, en la terraza número 3, donde estaremos para servirle. Para contactarnos nos pueden contactar de varias maneras. Número 1, pueden buscarnos en Facebook como PRONAPSA o pueden escribirnos a nuestro correo electrónico PRONAPSA.com O a los siguientes números telefónicos, 8668-9005 o 8404-1624, donde estaremos dispuestos a servirle con mucho placer. Muchas gracias. No olviden que si quieren participar en los espacios de comercialización y promoción que brinda el Ministerio de Economía y Familiar, tienen que acercarse a la delegación del MEFCA de su departamento. Ahora los invito a hacer la segunda pausa. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.